Bueno, me llamo Gianna, muchas personas a mí me conocen como Brandy, porque son como que los dos nombres con los que me manejo. Soy de Lima, de aquí de la ciudad, soy periodista y me identifico como una mujer trans. ¿Qué es lo que me motivó a venir a este taller? ¿Eran grandes? ¿Considero que sí las he cumplido? Me voy con un montón de información útil, datos y pequeños detalles que yo ni entendía. Ahora me voy aquí sabiendo muchas cosas más y eso me satisface. Pero lo que se ha ido, lo que me voy con eso tan rico es el feedback de las compañeras. Y cómo todas nosotras hemos reaccionado diferente a esta información que nos han brindado ustedes. Entonces yo creo que definitivamente ese intercambio, ese feedback es lo más rico. Bueno, yo trabajo en la Universidad Cayetana Heredia. Dentro de la universidad está el Observatorio de Derechos Humanos LGBTI, que pertenece al proyecto Únicas, que es fomentar diversidad, conocimiento acerca de las personas trans. Yo trabajo mucho sensibilizando a personas heterosexuales en espacios de servicio al público en general. Ya sea centros de salud, ministerios, lugares de atención, etc. Que en algún momento se van a poder cruzar con una persona trans y la idea es que sepan cómo tratarla o tratarlo. Soy una activista porque creo que es importante que nos unamos y que demostremos que juntas podemos hacer muchas cosas. Porque me gusta la justicia y porque creo que nosotras merecemos una calidad de vida al igual que todos los demás. Yo creo que el principal problema es la falta de una ley de identidad de género porque esto a su vez una persona aquí en el Perú sin DNI no tiene acceso a salud, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a trabajo, no tiene acceso a nada en lo absoluto. Entonces muchas de estas chicas, muchos de estos chicos son indocumentados y para el Estado no existen. Yo creo que lo que se debe hacer para que las personas que viven con VIH, que están afectadas por la TBC o la malaria, es un tema de información, es un tema de información y de sensibilizar. Yo sé que para muchos expertos somos números, pero no solamente somos números, no solamente somos epidemia, no solamente somos lo malo, también somos personas, también sentimos. Y yo estoy segura que si más personas con la capacidad de tomar decisiones conocieran el lado humano de nosotras, nos ayudarían de una manera mucho más grande y no solamente viéndonos como números o como estadísticas.